La Merced inaugura su iluminación en el nuevo estadio Diego Armando Mardona. Así es, la gente en el departamento de Poclin estamos en La Merced. A 20 minutos no más de lo que va a ser la nueva iluminación y también en esta nueva cancha en donde en un año atípico se comienza a vivir el fútbol, las raíces deportivas de otra manera. En la cancha del deportivo justamente en donde se está haciendo en estos momentos la inauguración de la iluminación, como ustedes lo puedan ver para toda la gente de Faisu, el gobernador de la provincia Raúl Jalil acaba de venir e hizo la inauguración de la iluminación en el nuevo estadio Diego Armando Mardona. Gobernador, le consultamos qué significa esta nueva iluminación para el deporte en Catamarca. No, significa mayor contención social, vamos a también ayudarlo a hacer el polideportivo. La verdad que estamos muy contentos con la gestión de Eduardo en lo personal. Es un gran logro para Catamarca, para el deporte y también para su gestión ya cumpliéndose un año. No, y sobre todo el deporte tiene mucha contención social, así que muy bueno. Señor gobernador Raúl Jalil, como ustedes lo pueden estar viendo, el licenciado Sergio Luis Palmas también está presente, quien también está en este día. En este momento, bueno, como puede ver, está presidente del club también, referente gubernamental de la provincia, también de la nación. Diego Maradona nos demostró que se puede llegar muy alto, hasta lo más alto del mundo, sin olvidarse de dónde se parte, sin dejar de ser uno más del pueblo, sin caer en la indiferencia de la gloria. Recordando sus palabras, yo soy popular, esa es la gran diferencia que existe y existirá. Decidimos, como representante de este pueblo, homenajearlo de esta manera. En una villa nació, fue deseo de Dios, crecer y sobrevivir. A la humilde expresión, enfrentar la adversidad, con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó, una suda inmortal, con la experiencia, sedienta ambición de llegar, de cebollida, soñada jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera, a su familia ayudar. El poco que debutó, se echó la mano de Dios. Su sueño tiene una estrella, llena de colita en beta. Y todo el pueblo cantó, nació la mano de Dios. Llevó alegría en el pueblo, lleno de glorias de suelo. Música No hay poco que no erudó, nació la mano de Dios. Su sueño tiene una estrella, se navegó la camisa y todo el pueblo cantó. Nació la mano de Dios, nació la alegría en el pueblo. Su sueño tiene una estrella, se navegó la camisa y todo el pueblo cantó. A ver, vamos todos. A ver, vamos a seguir o no. 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 A ver, vamos a seguir o no.